Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy 22 de enero del 2024, lunes, arrancamos nueva semana y vamos a ver de nuevo las obras del Estadio Santiago Bernabéu, tanto por el exterior como por el interior. La semana pasada estuve súper desaparecida porque tenía un rodaje por la tarde-noche y por la mañana al llegar, que llegaba a mi casa a las 9 de la mañana, me dormía para volverme a ir, así que estaba reventada. Es más, no vi ni el partido de Copa que nos eliminó el Atlético de Madrid, para que os hagáis una idea. Y dicho esto, dentro vídeo. Madre mía la que se ha liado por el partido de ayer que le ganamos a la Almería con una remontada brutal. Tres, dos, me he dado cuenta que en mis redes sociales hay mucho madridista disfrazado, no lo sabía y ayer me di cuenta. Luego vendrán, cuando ganemos un título, haciéndose los más madridistas. La frase que más gracia me hace es, soy madridista pero... y ya a partir de ahí ya dejo de leer. Me parece... absurdo. Bueno, estoy viendo... llevo sin dar la vuelta un montón de tiempo. Estoy viendo que ya han unido las pantallas informativas en esta zona de aquí, donde la puerta 18. Y no sé si os fijáis que donde la puerta 20 hay como una luz. Una luz azul. No sé si es algún reflejo o es que está esto encendido. Porque desde esta posición, que he avanzado un poco, ya no se ve la luz. Vamos a abrir un poquito el plano. Y terminaremos de cruzar. En esta zona siguen sin poner las lamas verticales que quedan. Yo creo que es un reflejo porque mirad, ahora la puerta 18 me parece un arco iris. Por cierto, ya conocemos la fecha de un nuevo concierto, nuevo evento, que será el 18 de mayo. Incluso antes que el de Taylor Swift, que era la primera fecha que teníamos de concierto. Pues ahora el primero es el 18 de mayo, que se celebrarán los 100 años de Telefónica. Y creo que hay como una especie de gala, concierto benéfico. De momento no se conocen más detalles, simplemente que será el 18 de mayo. Los de Acción han llenado todo esto de carteles. No os lo he dicho, pero ahí está la grúa de Aguilar, que de momento no está funcionando. Lateral oeste. Y veo una novedad, y es que han retirado dos lamas. Ahí las estáis viendo. No sé si estaban dañadas, o el motivo por el cual lo han quitado. Siguen haciendo un agujero. Mirad la zanja que llevan ya. Llevan un buen tramo. Y creo que han traído más casetas de Acción. Ahí tienen algunas vallas acopiadas. Y tienen ahí una pedazo de zanja hecha. Más carteles. Tenemos aquí un acceso. Una puerta. Y por aquí vemos los escombros que están sacando. Hay un contenedor lleno. La excavadora. Una furgoneta. Por aquí ayer, la verdad es que no pasé, porque vine con la hora justa al partido. Y aquí vemos un andamio en la zona central. Ya sabéis que hasta el día 4 de febrero no se vuelve a jugar aquí, que jugaremos contra el Atlético de Madrid. Camión con plataforma. Ahí veis mejor la zanja. Estas son las dos lamas que han quitado. Y en cuanto a la zona que estaban pintando de la viga corona, todo sigue igual. No veo ningún tramo más pintado, ¿veis? Es la misma zona que veíamos la semana pasada. Ahí continúa la taquilla de inciencias de socios. En la zona de acceso de la puerta C todavía no han puesto la pantalla informativa. Y por aquí han hecho otra zanja. Aquí lo podéis ver mejor. El martillo hidráulico, el pica-pica, que ahora mismo está parado, aunque en cualquier momento puede comenzar a funcionar. Y ahí la zanja que yo os mostraba hace nada. Y están trayendo más casetas para los trabajadores de ACCIONA. Mirad, esta es bastante grande. La van a dejar ahí. Al lado del acceso. Aquí vemos una pequeña reunión. Y vamos a continuar viendo el lateral oeste. Y mirad todo el tramo que han levantado ya. En este aspecto sí que han avanzado. Yo todo esto no lo había visto. Están ya con el tema de las calles a tope. Creo que lo podéis ver un poquito a través de la valla. Ahí han dejado la caseta de ACCIONA. Al lado de otras que ya hay. Que serán para los trabajadores. Y en cuanto a la fachada. El único cambio es el tema de las lamas que os he mencionado antes. Ahora mismo lo más entretenido es ver cómo arreglan las calles. Así que vamos hacia la torre C. Vamos a ver también el fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado. Han sacado todo el mobiliario. Allá había casetas y ya las han quitado algunas. Madre mía. Ayer aquí en Rafael Salgado pusieron doble puestos. Doble línea de puestos. Era tanto en esta zona como por aquí. Había dos líneas de puestos. Había muchísimos. Bueno, esquina de la torre C de Campeones. Vamos a pasar a ver el fondo norte. Por esta zona todo igual. Sigue faltando ahí esa pantalla informativa. Tampoco han puesto uniones. Lo que sí que vemos es que han traído maquinaria. Vemos algún camión con material. Y también hay alguna plataforma. Y un camión grúa. Vamos a caminar por Rafael Salgado. Viendo este fondo norte. Y hablando del partido de ayer. Hay gente diciendo que el Madrid no mereció ganar. Bueno, en el fútbol muchas veces no gana quien merece ganar. El Madrid muchas veces ha tirado un partido tirando 100 veces a puerta. Y no ha conseguido marcar y no lo ha ganado. Y a lo mejor se lo merecía. De todas maneras, sí que es cierto que la primera parte del Madrid es nefasta. O sea, es nula. Te mete dos goles el Almería y el Madrid no tira ni a puerta. No sabe si el portero para o no para. Pero la segunda parte del Madrid. El Madrid es muy superior. Y tuvo muchísimas ocasiones que pudo haber marcado incluso más goles. O sea, que eso de que no mereció ganar. En cuanto al tema del descuento, pues hombre, 11 minutos va tres veces en tres ocasiones el árbitro al VAR. Con el tiempo que se pierde en eso y a eso le tienes que sumar los goles, los cambios y además, que esto no se habla porque la gente se está quejando, pero de que el portero cada vez que tuviese que sacar se tirase medio minuto o más. De eso no se habla, eso ya es fútbol, ¿no? El tiempo que se pierde es fútbol. Es fútbol, eso sí que no interesa hablar, al igual de los palos que dio la Almería. Que eso tampoco, parece que tampoco interesa hablar mucho. Que el árbitro, las tarjetas parece que se le habían olvidado en casa. Estamos viendo ahí, ha entrado otro camión. Mirad, esta plataforma de Aguilar es nueva. No la había visto nunca, está verdecita. Los contenedores y poco más que podemos ver aquí en el fondo norte, así que vamos a seguir. Esto tampoco nos vamos a entretener, que no hay nada, como estáis viendo. Mirad qué curioso como tienen aquí estos palets. Tienen uno, dos, tres, cuatro... A ver, que ha pasado el coche rojo y me he perdido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez palets tienen. Y esto es para las vallas. Ahí en la torre de... siguen sin poner esa pantalla informativa. Y aquí han quitado otra lama. Esta sí que vi ayer cuando pasé, porque bajaba por padre de la mía. Sí que vi que no estaba. Así que esa imagino que la quitarían la semana pasada. Y ahora nos vamos a padre Damián, a ver cómo va el jardín. Esquina de la torre de décimo cuarta. A ver si han puesto alguna pantalla informativa más. Oye, tengo una duda que me surgió ayer y es, por ejemplo, esas taquillas de incidencias, en este caso la que está aquí en padre Damián, es de incidencias de público. Ayer cuando yo iba a entrar por la puerta 60, hubo una aficionada que llevaba una maleta. Y le dijeron, no puedes pasar con la maleta. Era una maleta de viaje, ¿sabes? En plan con ruedas y tal. Una maleta grande, no era una mochila, era una maleta grande. ¿Esa maleta dónde se la guardan? O directamente no le dejan entrar al estadio, pierde la maleta. ¿En estas taquillas de incidencias le guardan la maleta para que luego pueda ir a buscarla? ¿O estas taquillas no están para eso? Estas casetas. ¿Esa maleta dónde va? Tengo la duda de las cosas que no te dejan meter, por ejemplo, cámaras, maletas... ¿Dónde las puedes guardar? Porque hay en otros estadios que las puedes dejar, incluso algunos te cobran un poquito por dejar las mochilas y demás, pero luego otro devuelven. Y no sé si estas taquillas, estas casetas sirven para eso también. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios, porfa. Bueno, estamos viendo, pues estoy enfocando aquí que ya han puesto las dos lamas verticales que quedaban para poder unir todo. En cuanto a pantallas informativas, seguimos viendo la de la puerta 57 y la de la puerta 55. No han puesto ninguna más. Y en esta parte del Torreón Norte no han quitado ninguna lama tampoco, siguen todas las mismas. Y veremos, porque ya estamos muy cerca de acabar mes y de empezar el mes de febrero, si abren esta tienda o qué pasa. De momento parece que no está terminada esta parte. Ayer en el vídeo, al principio, os enseñé cómo avanzaba el nuevo edificio que se ve por dentro, que la verdad es que va avanzando bastante bien. Está en el vídeo de la reacción, en los primeros minutos, por si lo queréis ver, que no queréis ver la reacción, os muestro eso al acceder al estadio. Están trabajando en esta zona, así que lo mismo, dentro de poco ponen ya en esta parte las pantallas informativas. Y vamos a ir avanzando hacia el Torreón Sur. Lateral este, zona de acceso del Palco de Honor. Y aquí vemos uno de los jardincitos. La parte de iluminación hoy también está apagada. Así que nos vamos al Torreón Sur. Como veis, en esta zona no han quitado ninguna lama. En el vídeo reacción de ayer nadie se ha dado cuenta de un detalle, lo mismo es que no habéis llegado a esa parte, pero en el tercer gol del Real Madrid, mi padre debe de ser que tenía complejo de Rudiger o quería imitar a Rudiger y me empezó a coger que yo digo, ¡guau, madre mía! Me va a mandar al campo. Desde el tercer anfiteatro voy a aparecer ahí en el campo de los meninos que me está pegando. Casi vuelo. ¡Madre mía! Pero bueno, eso es lo bonito de los partidos. Las emociones. Yo, sinceramente, me lo pasé muy bien. Es verdad que la primera parte fue horrible, pero luego fue increíble. A mí me gustó. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y qué os iba a decir? Se me ha olvidado. ¡Ah, sí! Que el wifi funciona espectacular. O sea, el wifi va muy, muy bien. Y ayer nos encendieron la calefacción. Y eso que no hacía mucho frío, pero encendieron la calefacción. Hay gente trabajando en la parte superior, en la cubierta. Que la cubierta ayer, un día más, la tuvimos cerrada. Se jugó con la cubierta cerrada, aunque los hidráulicos no estaban elevados. Y en esta esquina, en la torre A, también han retirado una lama. Y ahora lo confirmaré, pero tiene pinta que tampoco han puesto en esta zona ninguna pantalla informativa. Y aquí han puesto una valla, en este jardín. Mirad esta zona, yo creo que a la caseta le queda ya bien poco. Porque los palcos del lateral ya están casi todos abiertos al completo. En esta zona ya han retirado los andamios. En esta parte parece un acceso como de ascensor, ¿no? Ahí tenemos una puerta. Y esto avanza bastante rápido. Y hay un ruido porque a mi derecha están picando. Están levantando la calle. Lo que no sé es para qué es esta valla que están montando aquí. Sí que es verdad que hay un acceso de hormigón. No sé si es por algo del tema de las plantas, para que... Que sean como enredaderas. Y vayan por esa parte, pero me parecería un poco extraño. No sé. Iremos viendo. Ahí han puesto otra caseta. Mirad todo esto como lo tienen como de almacén. Y ahí siguen subiendo tierra. Sale un camión. Bueno, un camión. Una furgoneta, mejor dicho. Lateral este. Y nos vamos al fondo sur. Mirad la valla que os mostraba. Es que hay algunas plantas que son enredaderas, pero me parecería raro que pusiesen eso solo para las enredaderas. Es como demasiada molestia, ¿no? No sé. Aquí está el otro jardín. Y vamos a ver cómo avanza el acceso de los coches. El acceso del parking de los coches. En esta parte ya están arreglando el suelo. Acaban de echar como hormigón. Se ve que está reciente. Y mirad toda la tierra que tienen para el jardín. Vemos también el riego y el otro jardín. Justo está el camión grúa en la parte del acceso. Abrimos un poco el plano y podemos ver todo el jardín al completo. Y efectivamente en el torreón sur y en esta parte sur tampoco han puesto las pantallas informativas de esta puerta. Y aquí sigue quedando ese hueco que tienen que poner las lamas verticales. Os hago un pelín de zoom para que lo veáis mejor. Pero aún queda bastante trabajo. A ver qué les da tiempo a avanzar en este nuevo parón. Que como os digo, hasta el 4 de febrero el Real Madrid no vuelve a jugar aquí. Así que tienen casi dos semanas para poder avanzar. Y eso es bastante tiempo. También veremos lo que les da tiempo a ver si terminan otra de las esquinas del videomarcador. Que yo imagino que sí. De momento no se ha encendido en ningún partido. Así que habrá que esperar a ese momentazo. Otra de las lamas que han quitado es esta. Que es pequeñita, pero también la han quitado. Y bueno, van modificando lamas poco a poco. Según las necesidades. A ver si retiran esa caseta, la de los palcos. Porque en el momento que desaparezca, la plaza se verá mucho mejor. Estamos ya caminando por Concha Espina. Viendo el fondo sur. Antes de acceder al interior del estadio. Y ver si han guardado el césped o no. Que yo imagino que sí. Que lo habrán recogido ya para poder avanzar en las esquinas del videomarcador. En esta parte también falta la pantalla informativa. Y como veis, no han puesto esas uniones entre las pantallas. Las casetas y zona de acopio de material. Y ya casi estamos en el interior. Fondo sur visto. Nos vemos en el interior. Mirad esto. Parece que es para el museo. Tienen un montón de cajas. Esa no parece para el museo. Parece que está la cubierta cerrada. De nuevo tenemos la misma imagen en el videomarcador. Que está encendido. Tanto el del fondo como el de los laterales. Y os muestro esta esquina. Que pusieron el borde. Y veremos cuando comienzan a poner ya los sectores. Para cerrar esta esquina. Y esta otra esquina avanza así. Falta uno, dos, tres, cuatro sectores. Quedan cuatro sectores para terminar esta segunda esquina. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que recuerda darle al me gusta. Suscribirte. Y activar las notificaciones. Como siempre tienes ahí en la cajita de descripción. Tanto el link del canal de difusión de WhatsApp. Como las dos aplicaciones que pagan por caminar. Así como todas mis redes sociales. Y nada, vamos a analizar ya todos los cambios aquí en el interior. Que son bastantes. Antes de que apaguen las pantallas. Os muestro que están las tres pantallas del lateral oeste. Interiores completamente encendidas. Y ya no solo vemos los cuadraditos esos de prueba. Sino que ya comienzan a ponerlo de Global, Dragtronics. Y ya lo siguiente es que pongan este grafismo. O sea que ya están con las pruebas reales. Dentro de poco veremos que coincidirá todo con las pantallas exteriores. Mirad que bien se ven las tres pantallas. Desde el segundo anfiteatro del lateral oeste. Es un poco incómodo. Porque tendrías que subir la mirada para arriba. O sea lo más cómodo es ver el lateral o los fondos. Pero si se quisiese se verían las pantallas interiores. Aquí hay una zona apagada. ¿Veis? Pero bueno ya sabéis que están realizando pruebas. Luego volveremos a este lateral oeste para hablar de los andamios y de los altavoces. Pero os lo quería enseñar por si acaso lo apagaban. Que ya mostraros eso. Y también antes de seguir con el vídeo. Mirad que no hay nadie. Y están haciendo pruebas. Se está encendiendo esta parte de este sector. Que será el primero que suban en la tercera esquina. En la esquina del fondo norte con lateral este. Veis que no hay nadie alrededor. No hay nadie y está encendido. Se enciende y se apaga. Ahí lo estáis viendo. Y ahora ya sí que sí vamos a seguir un orden. Pero os quería mostrar eso por si acaso. Porque más o menos son ya las 2 de la tarde. Y como se van a comer pues a veces apagan las cosas. Y luego no lo vemos y nos lo perdemos. Pero bueno mirad ya como se ven las pantallas interiores. Y yo creo que por el reflejo las de los fondos también deben de estar encendidas. Al menos estas de aquí. Porque mirad esto que se ve ahí como azul. Que es lo que está sucediendo en la pantalla interior. Y aquí también vemos ese reflejo. Así que son las del lateral este. Si os fijáis. Veis ahí lo que se ve reflejado. Así que las pantallas interiores del lateral este también están encendidas. Ahí se ve perfectamente el reflejo. Que no coincide con la pantalla exterior. Así que están probando las pantallas interiores. Esto cada vez tiene mejor pinta. Cada vez van más avanzados. Y que esté el videomarcador 360 disponible. Ya no queda nada. Ya queda menos. O sea yo creo que ya dentro de poquito lo veremos. Quizás estén reservando todo para un partido grande. Un partido importante. Y que esté todo al completo para estrenarlo. Inaugurarlo. Porque ahora faltan las esquinas. Bueno lo dicho. Vamos a comenzar viendo los avances. Que nos quedamos aquí embobados viendo las pantallas. Y no seguimos con el vídeo. Vamos a comenzar por esta esquina. Bueno el fondo norte. La cubierta ya veis que está totalmente cerrada. Pero se mantiene igual que estaba en el partido de ayer. Los hidráulicos no están elevados. Simplemente la cubierta está cerrada. Aquí lo podéis ver. Que los hidráulicos como os digo no están subidos ni elevados. Comenzamos viendo esta esquina que os la he enseñado antes. La esquina de lateral este con fondo norte. Que tiene los bordes puestos. Pero aún no han puesto ningún sector. Pero eso se va a acabar pronto. Porque ya lo tienen preparado aquí. De hecho el que acabamos de ver que están haciendo pruebas. Este ya está prácticamente terminado. Y lo mismo cuando vuelvan de comer lo suben. Está ahí en la losa. Y yo creo que va en esa esquina que será el primero. Que irá en esta parte de aquí. Pegado al lateral este. En esa zona. Que es donde están los polipastos. Así que yo creo que irá en esa zona. Ya que estamos. Vamos a ver la losa. Tienen ese sector preparado. Un montón de cajas. Y están preparando otro aquí. Que será para la segunda esquina. Que hemos visto antes los sectores que quedaban por finalizar. Por terminar. Para que esa segunda esquina esté también completada. Cuando esa segunda esquina esté completada. Ya están los fondos unidos por el lateral oeste. Solo quedarían las esquinas del lateral este. Ahí vemos la calefacción. Que siempre la sacan. Y por esta parte. Losa totalmente despejada. Ya veis que no lo he dicho. Pero es algo obvio. Que se ve. Que ya está totalmente guardado. El césped en el hipogeo. No queda ni una sola bandeja. Así que quizás. Lo guardaron ayer por la tarde. Después de acabar el partido. Porque son las dos de la tarde. Eso. O han madrugado bastante. Porque está incluso. La tapa ya puesta. Todo recogido. Está la U televisiva también ya tapada. Porterías totalmente quitadas. Y en la tapa. No la han limpiado aún. Ahí quedan restos del partido de ayer. Que no han pasado ni 24 horas que finalizase el partido. Este es el material que tiene. Pero no se ve ningún camión grúa. Lo cual me sorprende un poco. Bueno. Pasamos a ver dónde estábamos. Dónde nos hemos quedado. Ya veis esta esquina. Videomarcador del fondo norte encendido. Los altavoces estos. Creo que no están en su posición definitiva. Están ahí subidos. Pero toberos tienen que terminar de colocar. Se ve todavía la separación. Dónde estaban los aficionados del Almería. Y he visto que hay un poco de polémica. Porque hay asientos de diferente tamaño. No sé exactamente dónde los han colocado. A ver si los logro ver. Pero era como que por esta zona. Habían puesto asientos de diferente tamaño. Ahora mismo no. No logro aquí. Veis que hay asientos más grandes. Unos son más grandes que otros. Desconozco el motivo. Pero se ve diferencia. De dónde está la ampliación de grada. A dónde es grada normal. Ya visteis que la semana pasada. Desaparecía el color gris de las escaleras. Están ya otros asientos cambiados. Y otra diferencia que hay aquí. En el fondo norte. Es esta de aquí. Mirad esta zona. En el primer anfiteatro. Que han puesto como una estructura. En la zona de accesos. En esta parte no. Mirad la diferencia. De una zona a otra. Los palcos. La estructura. Veis que se nota. Bastante. El anillo LED también está encendido. Y por el fondo norte. No tengo nada más que comentaros. Ya veis que ya está ese cierre de grada puesto. El restaurante norte. Desde aquí no vemos. Si hay cambios o no. Desde esta posición. Apenas se ve. Y vamos a pasar a ver el lateral este. Yo desde mi posición no lo veo. Pero me han dicho que. Ayer había bastantes palcos. Del primer y segundo anfiteatro. Ya habilitados. Así que pues os he comentado antes. Que quedará muy poco. De ver esa caseta en la plaza. Que dentro de poco ya la quitarán. En cuanto estén todos los palcos. Terminados. En esta zona de grada baja y grada alta. Todo igual. Ahí sigue el sector ese. Realizándose pruebas. Ya los banquillos totalmente tapados. Policidad quitada. Ahí están los boxes. Y en la zona del palco. Escaleras tapadas. Como siempre cuando acaba un partido. Grada abatible abierta. En los palcos continúan trabajando. En el interior. Veis que algunos están iluminados. Eso significa que están trabajando. En los del segundo anfiteatro también. Y en este lateral poca novedad. Lo que os he mencionado antes. Que estaban. Que se veían los reflejos. Así que las pantallas deben de estar encendidas. Y ayer un dato así curioso. Que me di cuenta. Que en esta esquina del lateral oeste. Con fondo norte. En la zona de la pasarela 360. Había gente. Era personal de seguridad. Pero estaban ahí. Y en otros partidos no les había visto. No sé cuánto le queda a la pasarela para estar terminada. Vamos a pasar a hablar de los altavoces. La calefacción ya os he mencionado antes. Que estaba encendida. Esta nueva no. La otra sí. Y los altavoces no están todos todavía puestos en su posición definitiva. Veis que estos dos cuelgan bastante. Y no se pueden quedar así. Todavía están los temporales. Y los que sí que están ya puestos. Creo recordar que eran estos dos de aquí. Que se ve como que ya están anclados perfectamente. Los andamios siguen puestos. Aún no los han retirado. Y en el lateral este no tengo ya nada más que mencionar. Así que vamos a pasar al fondo sur. Que sí que tenemos novedades. Han comenzado ya a retirar asientos. Para ese cambio de asientos. Solo falta que desaparezcan las escaleras naranjas. Tanto del tercer y cuarto anfiteatro. Del fondo sur. Y en este parón seguramente cambien ya todos los asientos. De momento han quitado dos sectores del tercer anfiteatro. Y otros dos sectores del cuarto. Pero tienen también uno empezado del cuarto y dos del tercero. Esto va a ser bastante rápido. Van a quitar los asientos. Pintarán las gradas. Las arreglarán un poquito. Y pondrán los nuevos asientos. Ya sabéis que en esto no se tarda nada. Porque no tienen que cambiar la huella. Ni del tercer ni del cuarto anfiteatro. Es simplemente quitar los asientos. Llevárselos. Arreglar un poquito la grada. Pintarla. Y poner de nuevo los nuevos asientos. Mira ya en la mañana de hoy todo lo que han avanzado. O sea que por la tarde seguirán quitando asientos. Y veremos mañana cuando accedamos lo que les ha dado tiempo a retirar. Pero bueno. Las escaleras naranjas ya dentro de nada van a desaparecer. El anillo LED como os he mencionado encendido. Están limpiando asientos en esta zona. Recogiendo lo del partido de ayer. Y nada. Me voy a ir a la esquina para que lo veáis mejor. Ya sabéis que esta esquina del fondo sur con lateral oeste. Esta es la primera que está terminada. Y que en esta aún no han puesto ni los bordes. Es la que peor va por así decirlo. Y la última que acabará. Os muestro también los altavoces y el tema de la calefacción. Que ya prácticamente han retirado todos los andamios de esta parte. De esta zona. Mirad como está quedando en el lateral oeste. Veis que queda muy recogidito y muy camuflado el altavoz. Que no queda colgando. Y van por la mitad retirando esos andamios. Las pantallas como os he enseñado antes. Las interiores están encendidas. Y nos vamos a la esquina para finalizar ya el vídeo. Bastante interesante en el día de hoy. Mirad, no sé si lo veis. Que se ve ahí como están encendidas las pantallas del fondo norte. La pantalla interior. Ahí lo veis un poquito que se ve lo azul. Esto de aquí. Que coincide con lo que os he mostrado del lateral oeste. Es que no me puedo ir más para allá. Y solo tenemos esta visión. Pero veis que están realizando pruebas en las pantallas interiores. Las de aquí también se ven. Y como os digo, están limpiando todo lo que dejaron los aficionados ayer en el partido. Están ahí limpiando asientos y recogiendo toda la basura de los diferentes sectores. Y os voy a enseñar lo que os decía. Mirad que bien se ve desde aquí la zona en la que están cambiando asientos. Todos estos ya son los nuevos. Que los quitaron y cambiaron en otro parón. Estos también son nuevos. Por eso han empezado por esta zona. Quedan. Donde veis la escalera naranja es lo que queda por cambiar. Se ve claramente. Y también os enseño desde esta posición como avanzan con el cierre de grada. En esa esquina del fondo sur. Así que estos son los avances en el interior. Antes de cerrar el vídeo vamos a ver cómo van con la pintura de la viga corona. Y ya ahí acabamos el vídeo. Pero lo que es el interior ya está visto. Desde aquí, antes de irme, os muestro cómo se ven los sectores que están montando para después subirlos. Que imagino que cuando vuelvan de comer subirán algunos y no los dos. Porque ese de allí ya se ha terminado. Y este seguramente les dé tiempo a acabarlo. Estos cuadros que han puesto en el museo son nuevos. Yo no los había visto. Mirad cómo era antes el estadio. Y mirad, este cuadro también está totalmente actualizado. Aquí salen las 13. Qué chulo, ¿eh? Mirad cómo se llamaba antes el estadio. Estadio del Real Madrid. Espérate que han puesto más cuadros. A ver si... Fíjate. Imagínate un puzzle de esto. Estaría chulo. Y mirad, la puerta también la han decorado. Más cuadros. La Liga 35. La decimocuarta. Ahí está Di Estefano. Fíjate, ¿eh? Madre... Oye, estos cuadros están muy chulos. Yo no los había visto. Están aquí en el segundo anfiteatro donde los palcos. Y en esta zona han vuelto a repetir el cuadro. Ahora voy a salir y os voy a enseñar esta pantalla informativa que están colocando en el fondo sur. Y aquí están los asientos que están sacando, que hemos visto, del tercer y cuarto anfiteatro. Ahora, antes de acabar el vídeo, os enseño la pantalla. Sigue puesta la malla de protección azul. Y por lo que veo, continúan los andamios también. Tanto en esta parte entre las lamas y la viga museo, como también en esta zona. Esto lo veíamos desde fuera. Y yo creo que los han colocado ahí para seguir pintando toda esta parte. En cuanto a la viga crona, hicieron esa prueba de pintura y ahí parece que se ha quedado. De momento no están continuando. Ya sabéis que muchas veces hacen una prueba y hasta que luego continúan, hasta que luego siguen, pasan algunas semanas. Así que, de momento eso está así. Por lo demás, como veis, todo tranquilito. Así que voy a ver si han puesto la pantalla informativa y ya cerramos el vídeo de hoy. Bastante entretenido a lo que estábamos... A diferencia de lo que estábamos acostumbrados en los últimos días, ¿no creéis? Esta es la pantalla informativa que veíamos desde arriba que estaban colocando. Como veis, ya la han terminado de dejar en su posición. Y no sé si también han traído esta para ponerla, la de la torre P, que de momento mantiene esa lona informativa. Pero bueno, la que está justo al lado sí que la han colocado. Y antes me ha asomado por aquí y no he visto ninguna luz encendida. Así que debe de ser un reflejo porque desde dentro no parece que haya nada iluminado. Así que con esta imagen de la pantalla informativa colocada al lado de la torre nos despedimos. Esta es la esquina de la torre B. Muchas gracias por todo. No olvidéis dejarme en los comentarios todo lo que queráis. Os colocaré también los subtítulos en cuanto YouTube me lo permita. No olvidéis darle al me gusta si os ha gustado este vídeo, si os ha servido. Que espero que sí. No olvidéis de suscribiros ahí abajo al canal que ya somos 103.000. Muchísimas gracias de nuevo. Y no olvides tampoco de darle a la campanita porque así te va avisando de todos los vídeos que voy subiendo. Nada más de momento. Nos vemos muy pronto. Con más contenido que paséis un buen lunes. Y tengáis una buena semana. Hay que aprovechar que hace hoy un buen día. Si estás viendo este vídeo mientras comes, que aproveche. Muchas gracias y hasta luego.